Y nos acompaña como cada lunes y miércoles Ceder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás Ceder? Como mexiquense hoy estoy indignado, 5 mil millones de pesos se robó a Alejandra del Moral, a la gente más pobre del Estado de México, como Secretaria de Desarrollo Social. Entonces hoy estoy indignado. Bueno, pues una... Filtran de último momento la detención de Alejandra del Moral por el robo millonario de 5 mil millones de pesos. Aquí tenemos más información sobre lo sucedido. No pudo cerrar su campaña como gobernadora del Estado de México, huyó del país para llevarse los millones. Tenemos la información. Ahora suscríbete y comparte para que también te enteres. Se da a conocer la noticia y no podían creer lo que pasaba. Simple y sencillamente ha conmocionado a México, AMLO le pide, por favor, vete del país. Ahora mismo. El PRI tuvo también su peor cierre de campaña con lo que se publicó en el famoso diario británico The Guardian, un reportaje que expone una red de desvíos millonarios del gobierno del Estado que salpica al mandatario Alfredo del Mazo. Se trata de una investigación de la periodista María Teresa Montaña. Encontró que entre 2018 y 2022 el gobierno mexiquense dio contratos a por lo menos 15 empresas fantasma por un monto de 300 millones de dólares, es decir, más de 5 mil millones de pesos. Un esquema muy similar a la famosa estafa maestra, un monto muy similar al de la estafa maestra. Último minuto detienen a Alejandra Sinmoral al comprobarse que se llevó 5 mil millones de pesos cuando trabajaba en el desarrollo social en México. Ella y Peña Nieto y con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se robaron más de 5 mil millones de pesos, además de que hicieron más de 15 empresas fantasmas para lavar dinero y justificar los más de 300 millones de dólares que sacaron. AMLO le pidió a Alejandra Sinmoral que por favor se largara del país o tenía que ser detenida inmediatamente, pues el robo de los millones de pesos es conjuntamente por varios grupos que hicieron empresas fantasmas para poder lavar su dinero. Algo similar a lo que hizo Inés Gómez Montt junto con su esposo, que ella saqueó 3 mil millones de pesos de secretaría de gobernación. El escándalo en México cada vez se siente más fuerte cuando una periodista difundió todas las asquerosidades que hicieron Alfredo del Mazo y Alejandra Sinmoral. Si es verdad, comentó, se llevaron más de 5 mil millones de pesos, crearon empresas fantasmas para saquear todo y todavía quería ser gobernadora del Estado de México. Ahora, detienen a Alejandra Sinmoral y tiene que pagar ese dinero. Inclusive también se llevó dinero de la CONADE, por eso ahora los atletas mexicanos no tienen el apoyo del pueblo, pues los millones se los llevó Alejandra Sinmoral. Además, medicamentos y dinero que era para niños enfermos. Y nada, todo se lo llevaron. AMLO no podía creer lo que estaba sucediendo, pues eso fue durante el año 2018 y 2022, como dijo Carlos Lore de Mola. Ahora las noticias que están impactando a México y al mundo es el saqueo y la estafa maestra de Alejandra Sinmoral con Alfredo del Mazo, más de 5 mil millones de pesos que saquearon y ahora se dio a la fuga, pues no cerró su campaña para estas votaciones, para ser ahora gobernadora del Estado de México.